Soy el Profe Ángel A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Y en el día de los muertos ella se sale a pasear Por toditito el panteón, corre y anda sin parar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Está muy fácil, vamos a repetirla, dice, escuchen A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Y en el día de los muertos ella se sale a pasear Por toditito el panteón, corre y salta sin parar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Se la aprendieron una última vez, escuchen, escuchen A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Y en el día de los muertos ella se sale a pasear Por toditito el panteón, corre y salta sin parar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar A la cala catílica y flaca le gusta mucho bailar Espero les haya gustado Adiós Adiós Adiós